La iguamanga, la uña de gato y la maca. Recibimos entonces con fuertes palmas a la banda que siempre acompaña a los alumnos del batallón del Liceo Naval contra Almirante Montero. La iguamanga, la uña de gato y la maca. La iguamanga, la uña de gato y la maca. Perú, patria mía, patria heroica, fuerte y generosa. De peruanos, hombres y mujeres que dieron la vida por nuestro Perú. Patria que me dio nacer, patria de admirar. Por sus colores y sus tierras brinda paz y felicidad. Ya se encuentra entre nosotros la pancarta representativa que siempre abre el paso de nuestros gallardos estudiantes. Seguidamente viene nuestra querida escolta y el Estado Mayor. Que fueron los que abrieron el desfile en la Municipalidad de San Luis. Donde en cada presentación que hacemos, siempre salimos ganadores. Es por eso que nuestro lema es Montero, siempre primero. Y como tenía que ser, nos trajimos el gallardete de excelencia 2018. Fuertes los aplausos para nuestros estudiantes que nos demostraron en este desfile. Demostraron entrega, un honor, compromiso y amor a nuestra patria, nuestro querido Perú. Tenemos frente a figura de honor, nuestro bosque de gallardetes que hemos ganado en el transcurso de los años. Felicitaciones y cuartas palmas para ellos. Queremos decirles que nos sentimos orgullosos de ellos. Por el esfuerzo, por la dedicación que le ponen acá del isaio para que la tiene en alto el nombre de nuestro querido Perú. Aplaudimos también a las joripoleras que siempre con mucho entusiasmo y mucha alegría acompañan al batallón y acompañan a la banda en cada una de sus presentaciones. Tenemos también a nuestra banda de música, liderada por el gran profesor José Álvaro, que no solamente toca marchas militares, sino que también en estos momentos nos está derechando con el carnaval alequipeño. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Para poder ensayar y así poder participar en forma exitosa en cada una de sus presentaciones.